petro y la nacional una vergüenza todo esto forma parte de la campaña de petro para quedarse moviliza a sus electores y los activa como lo va a hacer con la primera línea columna de francisco santos para semana la hipocresía del presidente gustavo petro no tiene límites claro le importa un carajo que se lo digan o que al final esa vaya a ser su historia pues su vida pues siempre gobernada por el fin justifica los medios la intervención en la universidad nacional es el último ejemplo de ese escaro y esa despachatez claro para petro y su ministra de educación otra activista sinvergüenza a la que la independencia académica le importa un pito no fue suficiente el desastre que crearon con la salud de los maestros sus aliados en este supuesto cambio poco nos conmovió ver a los educadores rogar que les atendieran una emergencia médica que se muera no importa pues el fin justifica los medios además culpan a otro otra característica de este irresponsable gobierno pues eso forma parte de la narrativa y del modus operandi de este progresismo estructivo ojalá los maestros les preguntarán a sus colegas en venezuela cómo les fue con esos gobiernos tan admirados y elogiados por petro y su ministra sus pensiones hoy no pasan de los 14 dólares mensuales poco más de 50 mil pesos y sus salarios no pasan de los 20 dólares mensuales muchos son mototaxistas cocineros o empleadas y más del 40 por ciento dejaron la profesión hoy el 60 por ciento de los estudiantes de colegios venezolanos sólo van a estudiar dos o tres días a la semana por falta de maestros y el 31 por ciento los jóvenes venezolanos desertó y abandonó el colegio definitivamente gran futuro la espera a ese país y ahora que petro y su ministra van con la nacional que los profesores y los alumnos les pregunten a sus colegas que pasó en venezuela con la educación universitaria pública la expulsión de académicos es brutal más de 3.500 se fueron a universidades en el exterior o privadas en venezuela la investigación también murió pasó de ser el quinto país en investigación en la región después de brasil argentina méxico y chile con cerca del 5 por ciento de los estudios en 1996 a producir sólo el 0,6 de los estudios por debajo incluso de cuba las cifras indican que la matrícula en general en las universidades públicas ha caído 60 por ciento y en el caso de dos universidades la pedagógica experimental libertador y la histórica central de venezuela pasaron de 105 a 45 mil estudiantes la primera y de 50 a 20 mil la segunda este espejo muestra para dónde vamos en colombia y qué les espera a los profesores y a los estudiantes de la educación pública comienza con la independencia académica y el respeto a la libertad de expresión y de educación de la universidad más importante ningún presidente en colombia había violado ese respeto a la independencia académica de la principal universidad pública de nuestro país lo que quieren petro y su ministra que en el ministro de cultura para guardar las formas es imponer su rector no aceptan que el sistema creado por ley haya funcionado y que el consejo superior haya entrevistado a los candidatos y haya decidido el mejor para la universidad el que querían petro hizo la calle según el delegado de los profesores del consejo y ya retirado por petro dice públicamente que manifiesta un desprecio total con la verdad quizás esa sea la razón por la que les gusta tanto a la ph de y a su jefe petro y su ministra como ya lo hicieron con la salud de los profesores prefieren subvertir y crear caos y hacer las cosas de manera correcta no importa que la universidad se paralice el fin justifica los medios se rompa la independencia a la universidad y se acabe con la autonomía universitaria tal y como lo hizo con el nombramiento de la fiscal cuando promovió esa sonada contra la corse prefieren los hechos a la ley nadie puede decir alguna cosa contra el inspector de esa misma universidad moisés watherman quien afirmó que la intervención del gobierno pone fin a la autonomía universitaria el cambio que tanto les prometieron a los jóvenes acaba con uno de los elementos críticos en el éxito de la labor de las universidades y en esa hipocresía a los progresistas su silencio e incluso su apoyo como el de ese referente rodrigo u primi es evidente para ellos el fin también justifica los medios nada de esperar las demandas al nombramiento de rector y que la justicia decidiera o cambiar la ley y los reglamentos de elección a través de los mecanismos legales y administrativos apropiados no hay que imponer la voluntad de alzar petro bajo el coro de apoyo e incluso las amenazas a profesores de ese pequeño sector violento que vive dentro de la universidad y el congreso ya se debería estar proponiendo un debate por lo menos o una moción de censura contra la ministra en una democracia de su autonomía debe defenderse y no acabarse el amparo de ese populista concepto de una primavera democrática que plantea u primi él debería ser el primero en hacer respeto a la ley pero como él acepta que el fin justifica los medios conceptualiza eficazmente esa postura todo esto forma parte de la campaña de petro para quedarse moviliza a los electores y los activa como lo va a hacer con la primera línea para eso nos quiere en la calle no nos engañemos esto solo nos va a llevar a una guerra civil gracias petro ese es el cambio